Vamos a repetir lo que hemos hecho con la cabeza, pero para el brazo. Vamos a seleccionar, pinchamos A para no seleccionar nada, seleccionamos ahora todos los vértices del brazo hasta un cierto punto, por ejemplo este, el punto de los que cogemos nosotros. Si ahora pinchamos la letra U de un Grab y Cylinder Projection, vemos que la proyección es bastante fea. Es bastante fea porque el cilindro no corresponde bien a la vista que tenemos en pantalla. Por ejemplo, un cilindro en la vista de cabeza es perfecto, pero el brazo ahora mismo está a 90 grados con respecto a la cabeza. Así que hemos de buscar con los controles de los visores una vista, la superior, y giramos 90 grados con el número 4 del numpad. Vamos a repetir, pincho el número 7 del numpad y ahora pincho el número 4, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces para conseguir que la posición de la cabeza en este visor sea muy parecida a la posición de la cabeza en el visor frontal. Ahora sí, pincho la letra U, Cylinder Projection, y ahora veré como la proyección de la mano es algo mejor en este visor. No nos hemos de preocupar que la mano esté demasiado estirada, ya que puedo seleccionar la mano y igual que antes lo que he hecho es mover con la letra G, puedo mover la mano. También, tampoco hay ningún problema, por ejemplo, puedo coger estas dos islas y moverlas hacia aquí, no hay ningún problema en si cojo estos vértices en escalar, escalar en X solo por ejemplo, o en un momento dado si quiero rotar. Rotar a 90 grados, rotar con control, rotar como quiera. Por tanto, de momento lo que voy a hacer es coger la mano y separarla. ¡Gracias!